¿Vaso de agua o vaso con agua? Este es el dilema del año. Pero antes de entrar en esta explicación, por favor comenten ya. ¿Cuál expresión usan ustedes? ¿Vaso de agua o vaso con agua? Y mientras comentan en este video, quiero contarles que tanto de como con son preposiciones. Son artículos invariables o palabras, invariables que nos sirven a nosotros para unir palabras. Por eso, vaso de agua o vaso con agua. Ahora sí, vamos a ver cuál es la correcta. A mí me pasó en alguna ocasión que dije vaso de agua en un restaurante y un familiar me dijo vaso con agua. Porque el vaso no está hecho de agua, Mónica. Yo dije, esto va a ser muchos años. Pero después descubrí cuáles eran los usos exactamente de estas dos preposiciones. Empecemos por decir que la preposición D tiene más de 40 usos diferentes. Si usted escribe en Google preposición D, RAE, va a encontrar la cantidad de usos y todas las formas en las que se puede usar la preposición D. Como lo contenido en algo, por ejemplo, vaso de agua. Cuando decimos vaso de agua, estamos hablando de lo contenido en este recipiente, un vaso de agua. Pero, ¿por qué decimos que vaso de agua es incorrecto si el vaso no está hecho de agua? Porque resulta que la preposición D también es usada para decir de qué material está hecho algo. Por ejemplo, anello de oro, caja de cartón. En este caso, la preposición me está indicando a mí de qué está hecho y está correcto. Pero no es incorrecto decir vaso de agua cuando hablamos de lo contenido. Ahora les explico por qué. Vámonos con vaso con agua. Antes de explicar si vaso con agua es correcto o incorrecto, recuerden que este tema hace parte del curso de ortografía que les dejo anclado en la descripción de este video. ¿Qué pasa con vaso con agua? Claro, cuando decimos vaso con agua, estamos refiriéndonos también al contenido, ¿cierto? De hecho, como dato curioso, si ustedes buscan la preposición con en la RAE, vamos a encontrar que tiene menos usos que la preposición D, pero uno de los usos efectivamente es el contenido. Sin embargo, al decir vaso con agua, no me está indicando la cantidad de agua que se requiere en ese vaso. Si usted dice una caja con pelotas, puede ser dos pelotas o mil, sin necesidad de que se llene la caja. Mientras que si yo digo una caja de pelotas, es porque la medida de la caja es completa con la cantidad de pelotas que tiene. ¿Qué pasa con el vaso de agua? Esto, bueno, un poco más lleno, esto es un vaso de agua. Pero un vaso con agua puede ser con agua dentro, sin saber la medida. Así que, cuando usted pida un vaso con agua, probablemente le van a dar esto. ¿Pero por qué, profe Mónica? Explíquenos mejor este tema. Bueno, recuerden suscribirse al canal porque voy a seguir subiendo datos curiosos sobre nuestro idioma. Además, eso me motiva a mí a subir más videos diarios. ¿Qué pasa con vaso de agua? Que cuando decimos vaso de agua, piensen ustedes en la medida del vaso. O sea, vaso de agua es un vaso de agua lleno. Eso es un vaso de agua. Pero al decir vaso con agua, puede ser que le den un vaso lleno. Pero puede ser que no, porque simplemente el vaso contiene agua. ¿Cuál cantidad? Cualquiera contiene agua. Mientras al decir vaso de agua, me estoy refiriendo a la medida. Por eso es que cuando vamos a la tienda no pedimos una caja con fósforo. Decimos una caja de fósforos. O sea, la cajita llena de fósforos. Cuando vamos a la tienda, igualmente pedimos una bolsa de leche, no una bolsa con leche. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es la medida, la cantidad, la bolsa llena de leche. Por eso es correcto decir vaso de agua. Pero ojo, no es incorrecto decir vaso con agua. Ahora sí comenten, ¿cuál usan ustedes?